Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando Reforestal. En esta oportunidad estamos con Roberto Meléndez, autor de Barrio Bravo y ahora de Barrio Bravo en el mundo mundial. Roberto es, comenzó escribiendo historias en su cabeza imaginando que el portón de su casa era el arco del estadio más importante del mundo. Fue campeón varias veces, aunque también perdió y falló goles de último minuto. Estudió en el Colegio Sagrados Corazones de Alameda y Derecho de la Universidad de Ivo Portales. Es autor de Barrio Bravo, porque amamos la pelota del 2017 y actualmente escribe con el mismo seudónimo en la página web de literatura fotolística más leída del país. Una mega estrella Roberto, bienvenido. Gracias. No, a qué mega estrella. Bueno, de hecho luego no alcanzaste a pasar acá y ya tuviste escribir más autógrafos. No, pero yo no lo llamo autógrafos. No se trata de eso. Dejaron un detalle en el hit, un detalle bonito que después lo van a tener en la información. ¿Te ha cambiado la vida desde que escribiste Barrio Bravo? Él se produjo todo, entonces Barrio Bravo es el primero, se produjo toda esta patapota de que todos querían saber quién era los autógrafos. O sea, en algunos aspectos sí, en otros no. Yo he enseñado dos palabras de cabra. Pero sí, yo también quiero. Creo que soy el único que no tiene la emoción. Ajaja, me hay que operar tu tono libre. El senso reacciona evidentemente. Sí. Me cambio en el sentido de que… yo siento que por primera vez, cuando empecé a hacer el barrio grado, sentía voracidad por aprovechar cada segundo del día. Me despertaba y buscaba una historia para escribir. Sabía que no tenía tiempo, que los ahorros no eran suficientes como para estar mucho tiempo esperando alguna oportunidad que no sabía cuál podía ser. Y que la única manera de que el proyecto resultara era trabajar, escribir mucho y también eso era, obviamente, ir a generar consecuencia el estudio y mejorar a como escritor. Sabía que tenía carácter, ritmo y una personalidad especial al momento de narrar, pero probablemente la técnica me faltaba mucho. Y la técnica, en este caso, no se agarra haciendo un máster, porque se agarra escribiendo. Ni leyendo mucho, se agarra escribiendo. Yo siempre lo digo. Otra vez fui a la Universidad Alberto Hurtado, al Máster de Literatura y todo el mundo da gente... como que yo les pregunté, hice el ejercicio, ¿cuánto tiempo le dan en su semana para escribir? Por las personas que pretenden ser escritores. Muy poco, pero sí para leer. Bueno, eso no es tu pie, creo yo. Creo que hay que escribir más y yo escribí mucho. Los primeros meses escribí mucho de todo. Cuando comprendí más o menos lo que significaba viralizar, entendí cuál era la tecla y abusé y me aproveché mucho de eso para poder crecer. Pero también fui construyéndolo a partir de otro tipo de temática. Por ejemplo, una de las banderas que fui usando para hacerme conocido era hacer entrevistas a amigos míos. Y la sexo se llamaba gente poco importante. En verdad era amigo mío muy poco importante. Y a partir de eso yo iba haciendo historias. Por ejemplo, una era amiga. La primera entrevista fue una mujer, Ana Macarrí. Una historiadora. Que de fútbol en verdad nada, pero fanática de Bielsa. Fanática de Bielsa por la imagen que proyectaba. Eso me pareció interesante. Y a partir de eso fuimos conversando muchas cosas. Y bueno, en esa entrevista una página muy grande que se llama Universitario Informado. Que yo no la sigo, pero es grande. Lo compartió. Y ahí llegaron 50 personas más. Aparte de todos los amigos de la Maca. Y así, pues, seguía creciendo de manera muy artesanal. Después por un amigo, el Bata, que estudió en St. George, un colegio muy tradicional. Todos sus compañeros de colegio muy exitosos. Y este huevo no terminó en ninguna carrera porque no le daban más. No tenía cabeza en verdad concentrarse y ponerse a estudiar algo. Y se empezó a dedicar a la construcción. Maestro de la construcción. Y a partir de ese trabajo se está dignificando. A mí me parecía que eso es muy interesante narrar. Y aparte que eres muy futbolero. Y también. Ese fue un tipo poco importante adobio. Y así crecieron más. Yo lo iba haciendo de esa manera. Mi objetivo era tener una expresión del fútbol que fuera diferente a la que se desarrollaba y se desarrolla generalmente en los medios de comunicación. Que ha estado absorbida particularmente por el dato. Por el que sabe más de fútbol. Y a mí me parece que eso no tiene relación finalmente con las personas que convivimos con el juego constantemente. Yo juego a la pelota como dijiste. Desde toda la vida. Mis primeros recuerdos son a partir del fútbol. El primer lenguaje que tengo con mi papá. Mis padres han separado. Es a través del fútbol. Mis primeros amigos lo hice jugando a la pelota. Las historias que más me cautían generalmente tienen una pelota entre medio. Y yo creía que podía tener la destreza de generar este aspecto un poco más interpretativo del fútbol. El hecho de generar un relato que tuviera que ver con la cabeza del fútbol, con la cabeza del íntaro, con el corazón del fútbol, con el corazón del íntaro. Y no tanto simplemente con la descripción de lo que sucedió en minuto 70 a gol. No. Eso lo encuentro un poco aburrido. Entonces mi idea era generar una revista. Como lo que generó en su momento la revista de cabeza. Yo no la conocía. Mi idea era un poco de eso. Pero no de la idea de... Bueno, aquí en el Campuzano mi editor me va a matar porque era parte del proyecto de cabeza. Pero yo no contaba muy de eso. No un poco ese proyecto. Porque el fútbol no es de pantalón largo. Porque es de pantalón corto. Y Barro Bravo es pantalón corto. En ese sentido es de cual es que poma la pelota. Pero también hay muchas personas que no poma la pelota por integrando a esto que yo fui haciendo. Y la idea de la revista terminó mutando a la noción de autor. ¿Y cómo fue mutando a la noción de autor? Porque a mí me gustó una chiquilla. Yo me fui para hacer este proyecto al ir al largo. Puta, y me fui y me empezó a gustar. La clásica. La clásica. Bueno, y como estaba ahí, ella me empezó a seguir en valorado. Porque fue al inicio de este proyecto. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo puedo llamar la atención de ella? Si escribo de fútbol. No me interesa absolutamente nada esta hueá. Y a partir de eso como que empezaba un poco más de comedia, un poco más de cuento a la historia. Y nada, pues funcionó. Tanto con ella como con la idea de Barro Bravo como concepto. La cuestión empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y comenzaron a llegar a esta editorial a preguntarme si yo tenía ganas de hacer un libro. Cuando pasó eso, lo pensé bien y leí, escuché también bien sus propuestas. Y todas me parecían, bueno, muy en la mano de lo que es la literatura extrema. Sin ningún tipo de ambición. Simplemente por el hecho de hacer un libro. Y yo, no, porque quería hacer solamente un libro. Porque quería hacer un libro, pero un libro ganador. Y en ese sentido esperé la mejor opción. Fuera Planeta para Random House. Llegó a Random House primero. Y cuando llegó a Random House, yo lo único que les pedí fue estar en todo Chile. Porque yo sabía que me vayan desde todos los lugares del Chile. Entonces, estar en todo Chile y ver ahí las posibilidades y el libro y el libro y el libro no. Me tenía toda la fe. Bueno, ahí terminé el libro. En la editorial obviamente había una expectativa moderada, porque los libros de fútbol no se venden mucho. Entonces, era como ver una apuesta. Una apuesta que pasaba. Y nada, por el primer día ya estaba agotado en muchas literías. Había muchas expectativas. Aparte que a mí me ayudó mucho lo que era Facebook en ese momento. Por ejemplo, con este libro en mi Facebook no ayudaba nada. Esto me tiene el alcance cortado. Entonces, el libro en ese sentido. Entonces, este libro corre más solo. Este es un libro que ha corrido solo. El otro corre con todo el fervor del primer libro. De todo lo que generaba. Y fue increíble. Fue increíble lo que sucedió. Todo lo que arrastró, además. Porque cada compra era una experiencia. No era simplemente para muchas personas el esfuerzo de gastarse 12 lucas. Para la gran mayoría del primer libro que compraban en su vida por placer, digamos. Y me lo manifestaban con mucho cariño y con mucha satisfacción. Entonces, eso fue increíble. Fue la tremenda responsabilidad también. De decir, bueno, tengo que seguir en esto. Lo tengo que mejorar. Y también la otra cara. Porque la otra cara del éxito es que aparece en enemigos nuevos. Simplemente porque te va bien. Pero eso también te pone alerta y te hace tratar de trabajar más y mejor. En ese sentido, yo siento que este es un libro mejor logrado. De hecho, esto es un intermedio. Un libro que me encanta. De hecho, cuando leí primero, sentía que estaba desequilibrado. De hecho, lo sigo sintiendo. Aunque es encantador. Creo que es un libro fundacional. Dentro de las personas que quieran escribir de fútbol en Chile, valorado saltarse de lo sería una estupida. Pero este es un libro mejor logrado, dentro de la técnica. Y ahora tiene que venir un tercero que finalmente yo siento que es el que me tiene que llevar definitivamente para afuera. O sea, voy a hacer un libro para España con Roca, que es muy importante, pero también me gustaría lograrlo a partir de esta saga. Me gustaría que esta saga de manera íntegra esté fuera. En España va a ser un libro para España de valorado. ¿Es que lo va a editar? ¿Voy salvo? No. ¿Por qué no tienes contacto con esa? No, es que Gonzalo es Random House. Y esto es Roca. Esto es Roca. Es Roca editorial directamente. Sí. Mi papá es España, ¿no? No hago una editorial chilena. No, yo soy el primer autor en la historia de Chile que lleva a Roca. Claro. Así que, bacán. Me siento muy agasajado por eso, muy entusiasmado. Es ir a competir directamente. Pero es una competencia entretenida. Porque si hay un país en el mundo actualmente que se precia y que es el argentino moderno dentro del fútbol, es España. Son los nuevos ricos de la expresión futbolística. Y creo que hay que ir a pegarle un par de cachamales y mostrarles lo que se saca. ¿Real o Barça? Sí, de respecto a la independencia catalana. No puedo... Mirá, el tema que viene a ti, pero... Sí, sí. Y antes de irte a España. Mejor dejemos hasta aquí. Mejor pisar a decir que... No, me da lo mismo. Es peligro lo que pienso. A mí me parece que el mundo tiene que ir hacia la globalización. Pero no la globalización malentendida. Sino que a agregar fronteras y no crear nuevas. Entonces, este nacionalismo que nace finalmente de una casta derecha muy fuerte, que ha permeado todo. Y incluso ha dicho que hasta Colón es catalán, me parece que es un vicio, que yo no respaldo. Por más popular que sea, el concepto de la fragilidad y el perro chico. En este caso, a ver, los catalanes de perro chico no tienen nada. Y se están cagando por bienes, pues eso es que tienen que pagar por todos los españoles. Así que no, yo tengo una visión diferente a lo que pienso la mayoría respecto a eso. No me convence el síndrome catalán, pero sí, obviamente, el juego. Me juegan bastante bien. Pero si tú me preguntáis, soy más del atlético. No por el juego, sino por la idea. Opa. Sí, pero no siento una afinidad por los equipos exágenos. Así que me llega a estar viendo un partido. De hecho, voy cambiando durante el partido. Cuando va ganando 2-0 un equipo, yo espero que lo derrumpate. Es como la épica propia del insta fútbolero. Entonces, no... ¿El que lo ve con el corazón más que con la cámara? El que lo publiqué el otro día a partir de la columna de Messi. Esto no me acuerdo con la frase que puse, pero... Ah, bueno, que me sería muy fácil escribir desde el nacionalismo, pero sería apuntar a lo barato. En el sentido que yo estaba en una fuente de suave, en un deportivo de Argentina con Nigeria, y vi la expresión de júbilo cuando hace el gol Nigeria. Nadie quería ganar a Argentina, muy pocos querían ganar a Argentina. Pero yo prefería que ganara a Messi porque quería ver jugar a Messi. O sea, si tú me muestras a los 11 nigerianos jugando un kilo, me daban de la compro, pero tampoco jugaban a nada. Entonces, yo prefería... Estaba en la expectativa de ver a ese gran jugador, a ese jugador que ha determinado buena parte de estos últimos 10 años en el fútbol. Es cierto que verlo irse como se estaba yendo, era un poco mostrar que todo lo que había en estos últimos 10 años había sido una mentira. No quería que se fuera de esa manera. Era un poco como la estrellita fea de Maradona. No, pero el héroe de Maradona es diferente porque Maradona tenía todas sus faltas detrás de la gloria absoluta. El otro día había una publicación muy mala que decía Maradona es prepotente, Messi es humilde. Bueno, hueá. Da lo mismo cómo están las personas finalmente. Hay que primero identificar sus contextos, cómo crecieron, qué lucha tuvieron. Cómo lo han vivido y yo siento que lo de Maradona... Bueno, es el caso del ídolo popular que... Esto acá lo... Lo dice él. Porque a mí me parece que para entender al Diego es esto. De un golpe salí de Fiorito y fui a parar a la cima del universo. Y allí me la tuve que carabilar yo solo. Eso es Maradona. Y cuando dice yo solo, también habla de su educación, de sus posibilidades, de todo lo que engloba estar solo. Entonces, me parece que ahora se está usando... Me parece criminal lo que está haciendo la FIFA poniéndolo en una camarada. Uno entra en el partido a Maradona. Obviamente, aparte de que está con Putin. Putin lo deja hacer todo. O sea, si hay un país donde... Hay muchos países, a cinto caso, pero... Donde los gobernantes hacen lo que quieren, uno es Putin. Obviamente lo invitó con todas las regalías posibles. O a honrar a todo lo que queráis. Pásalo bien. Y es lo que... Como tú te sientas de gusto, para nosotros es un placer que tú estés acá. Pienso que yo... Eso creo que yo le dijo Putin a Maradona. Maradona está haciendo eso. Pero tiene una cámara encima durante 90 minutos. Y donde obviamente las expresiones de Maradona son las de un jalero. Pero no... No siento que ahí hay un rasgo de importancia frente a eso. Es el amarismo en sí mismo. De hecho, me niego a escribir de eso. Me lo vieron mucho. No lo voy a hacer. Como tampoco escribí de la celebración del Chaca y Shakiri. Porque no conozco el tema serbio-kosova. No lo conozco en profundidad. Entonces, ¿cómo voy a abrazar una idea que desconozco? No me lo pasaron en el colegio, no lo leí. No sé cuántos de Chile conocen bien ese tema como para decir, van a darle like y compartirlo. Me parece también un poco que esa frivolidad intelectual de la gente existe de abrazar ciertos temas porque parecen que van por ahí. Yo no sé. ¿Hay mucha mediocridad en el medio de la televisión especialmente? Yo creo que hay una mediocridad total, en general, en el país. En todo. Somos muy pocas las personas. Y también me incluyo muchas veces que somos muy flojos. Que no hacemos las cosas con la calidad suficiente que corresponde a hacer. Menospreciamos, nos menospreciamos nosotros mismos a hacer eso. Y también, obviamente, en este caso. En mi caso, al lector. Yo ahora prefiero publicar menos, pero hacer trabajos de mejor calidad. Esa es la lección. Sí. Sí, eso es el camino. No estás publicando todos los días. Y también que arrastren ciertas cosas que sean más importantes que los géneros. Me parece que dentro de todos los imitadores que han salido para los grados, han copiado una guay que es muy mala. Que es la épica por la épica. Y la épica, obviamente, es un género narrativo interesante, adscrito al fútbol, importante. Pero tiene que tener una idea detrás. La épica por sí misma no es suficiente. De hecho, es un vicio. Tiene que haber una idea por detrás. El primer capítulo, el miedo. El segundo capítulo, la ingenuidad o la inocencia. El tercer capítulo, la viuda del fútbol. Y así. O sea, todos los capítulos tienen una idea por detrás. Y eso es lo que finalmente le asusten y le asusten todo a un género. Y no simplemente el hecho de replicar y sumar palabras y palabras a cosas que no tienen ninguna noción de piel, ni de cuerpo, ni racional tampoco. ¿Qué otro doctor recomendarías en este mismo estilo? O a quienes leídos. Sacheri, Hunter Rosso. Sí, ellos son muy buenos. Son muy buenos dentro de lo que es este género. A mí me gusta mucho el trabajo investigativo en el disco vial. Bueno. Sí, es bueno. No me gusta así como su técnica vacía. Me gusta un poco antiguo. Pero sí, me parece que su proceso investigativo es brillante. Su pasión también es muy sincera. Yo a él lo recomendaría. Hay un trabajo también que se llama Niño Futbolista. Que está muy bueno. Sí, desde la arte te llama más periodística. Y desde la literatura hay trabajos también interesantes. El de Pancho, Mouat, también hay algo ahí con su sensibilidad que es bonita. Pero sí, es un género en pañales todavía en Chile. Sí, lo son. En el mundo en general. En el mundo en general hay una visión de que la literatura tiene que ser, o los libros tienen que ser desde un aspecto más serio, más formal. Y cuesta que los buenos escritores se aventuren en esto. Así que, no, bueno, un camino todavía. ¿Qué es lo que puedo reparar? Abrimos la conversación. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Para que le demos una idea al asunto. Claro. ¿Y Galeano? La verdad es que no lo he leído. He leído algunos extractos. Y sí, me parece que es un... Por lo tanto, usted dice que es un referente. Pero tengo que leerlo mejor. Sí. Voy a leerlo mejor. Echelo una vida. Sí. Me ha notado mucho. Sí. Lo que he leído de Galeano, por ejemplo, hay un libro que se llama Pelota Sudara, en Chile, que es como el extremo, extremo, extremo de Galeano, dentro del aspecto más poético. Porque el Galeano tiene un poco de eso. Tiene como... Yo siento que más que un narrador, y en lo que yo he leído, más que un narrador, se acerca más a un sustrato más de odas. Pero tendría que leerlo mejor para tener una descripción más clara. ¿Suele el punto a la pregunta? No hay preguntas a la pregunta. Sí, creo que sí. ¿Qué vas a ver la niña después de que hiciste para el grado te empezó a seguir? Yo igual tenía esa pieza. Qué importante. ¿Fuiste? ¿Qué te hagas en la página? No, salimos, salimos. Estoy conseguiendo en este tiempo, pero ¿sabes qué pasó? Y esto es algo muy triste. Esto es algo muy triste. Bueno, el proyecto de Arolada estaba empezando, y igual tenía muy poca plata. Tenía plata para los gustos, así, para pagar las cuentas, el atún con lechuga y están. Complejo. Y para mí venir a Santiago, por muy enamorado que estudiaba, era más importante para el grado. Debo reconocerlo. Y así que, como que eso poco a poco se fue apagando. Fui un poco pajero, un poco flojo en esa relación. Pero que yo siempre se lo agradecí, y ahora somos muy amigas. Pero estuvimos juntos un par de meses, tres creo. Y después ya nos dejamos de él, ella conoció a otro loco, yo conocí a otra señorita. Y así, bueno, cosas que pasan. Pero en ese momento ya fue muy importante. Bueno, es el comienzo. Era un buen motor igual. ¿Sí? Fue un buen motor. O sea, con todo. Con todo. Con todo. Yo creo que yo siento que los mejores textos salen ahí, porque en la efervescencia hay un encanto, o en la frustración. Como en esos extremos aparece el humor. Más pasión. Sí, sí. Y curado también salen buenos. Técnica milenal. Sí, curado también salen buenos textos. El gol del guaso del primer libro, curadísimo. 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 Qué buen texto. Y ese es el inicio botón Nelson de cuando lo estaba haciendo. Yo le dije a un amigo, al huevo, que aparece también en el primer libro, en el torneo de los recreos. Yo le dije al huevo, porque el huevo es fanático de lectura, este tipo de huevo que va a Catalonia a leer. Pero huevo por eso. También es y todo, entre cosas más amateur, pero igual, y de talento. Y yo le dije, huevo, huevo, quiero escribir hoy día, pero estoy cosido. Pero tengo que sacar algo hoy día. No sé de qué. Y él me pregunta, pero hoy día está el aniversario de, no sé, en Chuste, o estar en un pleno de alguien. Pero algo tenía que ver con el guaso. Y le dije, ya, esto lo hago. Y hablo de hace un rato omniscientes, que es lo que más me gusta hacer. Y cuando lo empecé a escribir, lo empecé a escribir. Si algo le falta esto, está bueno, pero algo le falta. El amigo, huevo. Falta de amigo. Si uno generalmente está viendo un partido de fútbol con un huevo al lado. No sé. ¿Y a quién? Guatón Nelson. ¿Y por qué Nelson? Cuando yo estaba en el colegio, uno y el mejor amigo, cuando se presentó, llegó el tercero medio. Llegó, se presentó y dijo que se llamaba Felipe. Felipe. Felipe era. Felipe era. Felipe era. Bueno, ya. Felipe, huevo. Era de Arica, en todo caso. Así que, obviamente, no pasó ni un recreo y le decía Marica. En este país nadie se habla por su nombre, huevo. No. Y... Ya, Arica, Arica. Bueno, y pasaron un par de semanas. Obviamente, este buen tiene que haber ido a hablar con alguien de dirección para que en la lista de clases apareciera Felipe como primer nombre. Yo creo, porque todo el mundo, cuando en la primera lista de llamaban Felipe, entonces nadie se escuchaba nada. Y de repente, pasan como dos semanas, y está, no me acuerdo en qué clase, digamos la matemática, el profesor de matemática, empezaba a pasar a la lista y ya al final dice Nelson Vergara. Nelson Vergara. Y yo voy a levantar la mano. Te llamás Nelson. Y de ahí lo hueamos, lo hueamos, lo hueamos. Entonces, para mí, Nelson siempre es como en esa idea de que tengo que hacer un personaje que se llame Nelson. Es que me odia, me odia, me odia, me odia, me odia, me odia que ocultaran el nombre a Nelson. ¿Cuál es el problema que se llame Nelson? Muy normal. Bueno, pero ya caché que generaba en este caso cierta... No sé. Cierta... Cierta intimidad. O sea, intimidación. Y bueno, mientras estoy haciendo esto, le pongo guatón Nelson, muy bueno para Estela, encima le da mal en el amor. Como casi todos. Un personaje muy reconocible. Ya. Y publiqué la pastilla. Pasó como media hora. Fui a ver cómo iba la publicación. Siempre hago eso. Voy a ver. Cuando me pica huevo... Me encanta cuando las publicaciones pican huevo porque puedo responder los comentarios. Y generalmente es como de las personas que más les gusta leer valorados, donde los comentarios son, yo diría, un poco más inteligentes también. Entonces, no, es que... Pero en este caso es toda la cacapada. Es que ese punto es maravilloso. O sea, no se puede ser. No, el guantarría, bueno. No, el guantarría. Bueno, no se acuerda. Pero era muy pasada. Sí, sí. Ahora, la mala que piensa era guantarría. ¿Te puedo hacer una...? Sí. Bueno, volviendo al libro, que yo vengo aquí por encargo de mi hijo para que lo autocuraje. El primero, lo que era el héroe que propuso el destino. Sí. Y voy a ir a la página 12, al final, y dice, voy a leerlo para hacer el deyebu que tuve en este minuto. Es una guaya mágica. Y llegó el minuto 81. Tiro libre. Este es el caso de Zayde, que fue al Mundial del 74. Sí. Muy connotada políticamente también al Mundial. Sí. Y llegó el minuto 81. Tiro libre a favor de Brasil. Zayde versus Brasil. La posición era perfecta. No había más de 20 metros de distancia hasta el arco. Y frente a él, un especialista. Rivelino o Regilino. El portero está... Que era el 10 del Corinthians, creo. ¿Cierto? No, ese es sobre el 10. El 10 de... Bueno, era un 10. De un fara civil. Eh... El portero estaba al medio del arco, parecía una aguja. Blacobor rezaba desde la banca, que era el entrenador de un lado que estuvo en ese país. La realidad trataba de hacerse más alta y más gruesa. Imposible. La angustia devoraba de pecho de Nobuto, que era el presidente dictador del trataje. Finalmente desde lejos estabilizó el mirada de acera. El árbitro hizo sonar el pitazo. Bebelino toma carrera hacia el gol. Y Lunga, que estaba en la barrera, no se continúa y estalla. Corre aceleradamente hacia la posición del balón. Anticipa a Bebelino y con un magistral puntete, manda la pelota lejos. Muy lejos fuera incluso de Nudo del... No, no, no. Yo vi esa... O sea... El mundial. Yo lo vi mucho tiempo después, creo que en el año 99, dieron un programa en televisión de este mundial y sobre esto. Bueno, nunca en mi vida me había cagado tanto en la risa. Bueno, pasaron meses que yo contaba a esa güey y no podía parar de reír. Bueno, muy chistosa la güey. Bueno, lo busqué, después vino el YouTube. Bueno, lo busqué, lo busqué, lo busqué. Nunca lo encontré. Brasil. No me acordaba, el mundial no me acordaba si era Camerún, si era Zaire, güey. Salía de África, pero no me acordaba tan exacto cómo sale aquí. Bueno, lo buscaba, güey. ¿Dónde está? Le contaba, güey. La güey, la más chistosa, güey, que ha pasado. En la vida nunca me había reído. Más que esta güey. Más que un humorista, güey. Sí, güey. Tuve una hora riéndome, güey. Después lo contaba y me reía, güey. Si era imposible parar de reírse. Una güey muy chistosa, güey. Verlo. Yo lo vi en televisión, güey. Lo busqué. Nunca lo encontré. Yo no lo encontré, güey. Aquí está, güey. Y te da cuenta que no era tan divertido. Güey. No es divertido. No, güey. Pero verlo, güey. Muy divertido. Ver la barrera, güey. Güey. El árbitro se demoró 5 minutos en que se formara la barrera. Por lo cual no sabían hacer barrera. Este no sabía jugar a la pelota. Bueno, eso es lo que desmiente el libro. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Yo leí eso. Todo esto, si no estoy hablando del capítulo. Sí, pues. El capítulo de esto desmiente esa noción popular, mundial, de que no sabían jugar a la pelota. O sea, en el sentido de que tocó el pito, güey. Es que era un actor sumamente esperado. Te fijas que el de la barrera, cuando tocan el pito, sale corriendo y patea la pelota. Para el otro lado. Te fijas que, ¿no? O sea, es muy chistoso. Que el de la barrera, pero tiene mucha risa. O sea, que es un déjà vu. Sí, te genera eso. Bueno, al contextualizarlo es otra cosa. Sí, claro. Sí, o sea, cuando yo empe... Bueno, me di cuenta de... O sea, cuando yo vi esta imagen, lo planteaban igual como tú lo planteabas. Y dije, no es posible. No tiene sentido que un jugador que llegue a un mundial no sepa esta regla. Así que hay que investigar un poco más. Ver qué crees está ahí acá detrás. Y ahí obviamente me encontré con esta historia que es... ¡Wow! Que es palibro completo, no seis páginas. O sea, detrás hay una historia... No, sí, política. 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 Y aparte también era una deuda respecto al primer libro. Tenía que aparecer algo así. Y nada, yo bueno, eso creo yo va a partir el libro. A mí me gustó también situar este como, digamos, una especie de anécdota futbolística a algo que finalmente es muy importante que es porque jugamos. Y qué es lo que hay detrás del fútbol también. Todas las estructuras de poder que lo manejan. Que quedan muy claras en ese libro los presidentes. Sí. O sea, el pobre sino ganaban... O sea, ¿a qué le hubiese importado...? O sea, si no solo hasta el día de hoy hay mucha gente que piensa que el ridículo fue ahí patio de la pelota porque no salía la regla. O sea, ¿a qué le hubiese importado la vida de esas personas después del mundial? A nadie. Y si lo hubiesen matado lo hubiese pasado así como si nada. Sí, es bien chocante como un texto. Pero es necesario. ¿Qué otro de estos momentos que te han hecho escribir una gran historia? Con el tipo de raíble. Ajá. Con el tipo de raíble. Cuando Daniel me decía, a mí me gusta el de la monja. O el del... Que el de la monja es muy bueno. Es muy bueno. O el del austriaco. El del austriaco. Claro, que es un buen. Muy pa' Daniel. en el... O sea, ¿no fue el iniciativo del que no te gusta? Oye, te vas a dar. Oye, te vas a dar el que no me gusta. Porque es muy incorrecto, porque es muy tradicional, porque es muy sencillo y porque, puta que gozamos pegándole y para darle la raja se cae a esos perritos. Y eso fue maravilloso. Son de esos extras y es como tu primer beso. Podría ser, no sé. ¿Y la historia del príncipe? Sí. La historia del príncipe me la contó una persona de Curico. Es muy rara. Yo no la manejaba y eso que yo me creo saben mucho de la del príncipe. Me la contó esta persona que tenía... la historia tenía alguna incoherencia. Le pregunté esa incoherencia, siguió siendo incoherente. Así que... ¿Cómo la verificaste? No, no la verifique. Me parecía que en sí mismo era una buena historia. Este es un libro que también desarrolla mucho la ficción. Entonces, me parecía que finalmente la historia definía a Alanis, lo interpretaba en su perfil. Entonces, fuera cuento, fuera real, era Alanis. Claro. Entonces, daba lo mismo. Pero yo tenía que acatar ciertos caos que no estaban en lo que él me había contado. Y bueno, esta es una historia... La mitad de los textos están en las redes sociales. A mí me resulta importante también traspasar lo que yo hice en las redes sociales a los libros. Porque es como una cierta idea de inmortalidad. Entonces, lo pasé. Me parecía que era un texto que podía estar desde su simpleza. Y este curicano, cuando vio la historia en las redes sociales, porque fue muy popular, se sentía muy contento, muy orgulloso. y me decía, bueno, puedo ver el libro, puedo ver el libro. Y yo creo que si él no me dice, no lo hubiese puesto. Yo creo que este es un proyecto que también tiene que ver mucho con el ímpetu. Con las ganas de todos los involucrados. Y en este caso, los involucrados soy yo, también son ustedes los lectores. Somos todos. Y reflejar ese tipo de historias en esto, me parece que es esencial. No tanto... O sea, también para su éxito, pero también para su sinceridad. Bueno, el príncipe es una buena persona. Y si es cierto o no es cierto, no importa, porque cuando uno lo lee uno dice... Es el príncipe. Esto es Aránguez. Sí, pues finalmente tiene que ver con... Es una ocasión escritora. Interpretar algo dentro de ese concepto de la realidad que es bastante extraño, además. Porque claro, uno puede decir que cuando uno aplica calor algo, se dilata. Ya, eso sí, es ciencia, eso es real. Pero el resto de cosas son muy interpretativas, son mucho de las personalidades de las personas, de sus contextos. Eso tiene que ver con eso. Con... No necesariamente con el detalle de lo que... O con la descripción exacta de lo que sucedió, sino más bien con... Con esa cosa de ir un poco a... A lo que creemos que es. A lo que creemos que es, y a lo que él también proyecta. Hay un filósofo que se llama Montaigne, que... Dice que... Bueno, que las personas nunca somos una, sino que somos dos. Lo que nosotros creemos que somos, y lo que nosotros creemos que el resto piensa en nosotros mismos. Y eso me parece fascinante, y yo creo que eso también refleja un poco a la verdad, en muchos aspectos. ¿Alguna otra pregunta? Yendo a esa parte que decías tú de que... En el fútbol... Ah, no sé que me iban a hablar de Montaigne, que ahí me iban a hablar de Montaigne. Bueno, y el capítulo 24, Montaigne... La obra completa de Montaigne. Una obra con Carlos Peña. Cuando tú dices que uno, al estar viendo y viviendo el fútbol, minuto a minuto, más que con la camiseta, viéndolo con el corazón, ¿qué es lo que más te ha gustado del peatista que murió? Oh, estas cosas... Lo que menos me ha gustado es no verlo, porque yo no tengo Direct E, lo bueno de Direct E no fue a poner el Direct E. Bueno, acá con la... Este año va a... Pero ahora, ahora... Pero es que... Yo creo que la jugada fue correcta. Así como intento, ¿verdad? Si yo pienso, si soy aún el director de Canal 13, o Canal 7, la jugada fue correcta. Reducir todo lo que se pueda en la primera ronda para tener todos los partidos de octavos, cuartos, semifinales. Que es lo más importante del Mundial. Obviamente te genera... Es triste no ver esos partidos que... que tú decís, bueno, que no le importan a nadie. Y finalmente ese es el Mundial. Porque el Mundial es Marruecos y Dan. Ese es el Mundial. No lo oigo. No lo oigo, no lo voy a escribir. Pero lo que más me ha gustado del Mundial... Bueno, ya darle... En la columna de ayer, si te digo este momento, ya no me acuerdo cuál era, pero... Siento que el Mundial empezó con el tiro libre de Cristiano Ronaldo. Me pareció espectacular. El maldito Beante lo hizo de nuevo. Yo me asistí mucho tiempo a querer a Cristiano Ronaldo, pero fue entre su madre que me superó. Me superó. Ya no puedo enviarlo. Sí. Y... Han habido muy buenos goles. Pero los Mundiales son así. Los Mundiales son... Son de partidos que se decían en dos o tres jugadas puntuales. El resto del tiempo cuchillo entre los dientes. No... Las selecciones, si tú miras y observas el nivel, las selecciones tienen un nivel dos o tres carones por debajo de lo que tienen los grandes clubes de fútbol. O sea, el campeón del mundo juega con el Real Madrid a perder. Y uno va a perder por poco. Va a perder. Por sistema, la juego, por funcionamiento. Hay muy pocas selecciones que tú decís, bueno, si juegan de una manera que en verdad sobresaltan como equipo. Chile lo tuvo, lamentablemente. Hoy ya no lo tenemos. Lo tuvimos con Bielsa, lo tuvimos con San Paoli. Que son técnicos finalmente que... El San Paoli antiguo, perdón. Que trabajaban las 24 horas del día y que eran capaces de llevar su idea a... en pocos días y plasmarlo. Aparte que el chileno es un jugador táctico, es un jugador que necesita muchas instrucciones. Y funcionaba acá. Creo que lo mejor del mundial es lo que va a venir. Y me gustó que haya eliminado Alemania también. Porque nunca lo había visto. Siempre hay... Lo mínimo que hay que llegar a cuartos de final. Ya en 80 años al menos pasando el grupo de Ronda. Así está bien. O sea, cualquiera se puede caer. Y eso habla de que el fútbol es un deporte muy impredecible. Las maldiciones. Las maldiciones. Sí. Bueno, Islandia también. Todo el garaste de Islandia. La... La dignidad de Irán y Marruecos. Todavía me perturba la celebración de Panamá todavía. No... 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 No soy tan... No soy tan dulzón como... Como para decirle que lindo. Eh... Pero lo entiendo. Y me doy cuenta de todo lo que me falta por conocer del mundo. Yo disfruté de eso. Porque fue el de Panamá. Sí. Es que yo... Compañero cercano panameño y... Estoy... Y estoy de acuerdo de esto. Yo lo publiqué ayer. Porque yo siento que... Esa falta de empatía que tengo durante ese gol. Habla de todo el mundo que me falta por conocer. Lo que pasaría con los venezolanos. Claro. Sí. Eh... Y... Me gustó... Es que... Es que... Me gustó ver... No sé... Desde este mundial... Ver a la hinchada sudamericana... Llenar todos los estadios. Bueno... Uruguay no puede llenar porque son muy pocos. Pero... Pero los colombianos llenan su cancha. Perú llena su cancha. Brasil llena su cancha. Argentina llena su cancha. El barrio Grau. Y finalmente el nombre de Barrio Grau viene de Sudamérica. Eh... Está presente... Gana la cancha. O sea... No sé si gana la noche en la cancha. Gana más o menos. Está en 4 de 5. Pero... Siempre ganan las tribunas. Y eso habla de la pasión... Genuina... E insuperables ahí... Por el fútbol de la Gran Sudamérica. Estupendo. Estupendo. ¿Estamos? Ok. Están esperando para la firma. Ah... No sé por la más cerveza... Pero bueno. No, no. 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 No. No, no. 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 No, no. A ustedes gracias por venir. y nos vemos en una próxima oportunidad. Seguro.